Bueno, ustedes saben que en África, lamentablemente, está llevando una gran persecución. Para los que no entienden la magnitud, son números grandes lo que dice de lo que está sucediendo en África con respecto a la persecución que está llevando a cabo muchos grupos islamistas, como el grupo de Boko Haram, otros grupos extremistas y también la mayoría son musulmanes, que terminan asesinando, terminan secuestrando niñas y haciendo estas cosas en todo lo que es África subsahariana. Nosotros hemos mostrado muchas veces las noticias de Nigeria y cómo es que, lamentablemente, está pasando esto y este movimiento o éxodo de diferentes cristianos que tienen que dejar sus lugares en donde viven, en donde se criaron sus pueblos, por esta persecución y este terrorismo que está llevando a cabo muchos de los grupos islámicos de África. Aunque el cristianismo está creciendo bastante y realmente en África el cristianismo sigue creciendo, también la persecución sigue creciendo y los números son bastante altos. Para que se dé una idea, acá los que son de América Latina, sabemos que lo que sucede en Venezuela ha llevado a un éxodo de venezolanos en todo lo que es el continente y más o menos un número que se maneja es cerca de 4 millones de personas venezolanos que han salido de su país y eso es una crisis realmente migratoria. Pero acá estamos hablando de 16 millones de cristianos que han tenido que dejar sus hogares, que han tenido que dejar sus pueblos, justamente por lo que sucede. Entonces es un número bastante alto, poniéndolo en contexto y fijen ustedes lo que informa Open Doors. Open Doors, para los que no lo conocen, es una organización cristiana que ayuda a los cristianos en todo el mundo y lo que informa esta organización justamente es que 32 millones de personas en el África susariana, la mitad de 16.200.000 de las cuales son cristianas, han huido de sus hogares en los últimos años debido a la creciente violencia perpetuada a menudo por grupos extremistas islámicos o grupos fulanes radicalizados que han matado decenas de miles de personas en comunidades agrícolas predominantemente cristianas en la última década. También informa la misma organización que advierte que la región es uno de los lugares más violentos del mundo para los creyentes de Jesús. Aunque la violencia ha afectado tanto a cristianos como a no cristianos, Open Doors señala que los testimonios registrados indican que Boko Haram, el Estado Islámico de la provincia de África Occidental y los grupos militares fulani han atacado deliberadamente a cristianos o comunidades cristianas. Sus medios de vida, líderes religiosos de lugares de... Y ahí la foto tienen ustedes a un pastor, ¿no? Que también la misma organización publica con respecto a esta información que es bastante extensa, pero que sin dudas muestra que en África está habiendo ahora una crisis con respecto a eso. Pero también lo que dicen, por ejemplo, este pastor que está ahí en la foto es que están tomados de la mano de Dios, obviamente no van a abandonar su fe por todo esto que está sucediendo y todo este error obviamente que influye en lo que es esta crisis migratoria en donde se están moviendo muchos cristianos del lugar debido a esa violencia, debido a esa persecución que está sucediendo allí en África. Y esto lo comento y me tomo el trabajo de comentar esta noticia porque también hay muchos hermanos que por ahí no saben que, por ejemplo, a las organizaciones como Asamblea de Dios o muchas de las demás denominaciones, también ayudan mucho, apartan mucho de su dinero. Incluso las propias iglesias locales apartan de su dinero para lo que son las misiones en diferentes lugares de África, también de Oriente. Y esta información por ahí no se conoce. Yo la conocía por medio de algunos pastores que me habían contado eso, en donde se ayudan mucho a los misioneros. Hoy he conocido muchos misioneros, de hecho, incluso tengo cartas de algunos misioneros en donde trabajan en lugares como Afganistán, un lugar terriblemente de lo más peligroso del mundo. Pero hoy África está superando todo por la creciente persecución que está llevando a cabo este grupo, para militares y militares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!